hola buenos días hoy quería explicar cómo funciona el software target de la truce master sobre todo para configurar el joystick warthog que es uno de los otros de los huertos tiene interruptores y botones así que vamos a configurar hacer una configuración para los interruptores que se transformen en botones para poder utilizarlo en varios juegos entonces hacemos una nueva configuración y partiendo da new configuration le damos el nombre que queremos en este caso 3d el tipo básico y la locación donde queremos que se guarde el file de configuración en este caso en el texto damos ok en este caso y yo tengo conectado ya el joystick lo evidencia y a next aquí perdón aquí hay varios hay todos los joysticks que tiene la truce master con pedal y todo eso y se puede configurar todo más de uno claro en este caso este estos son los ejes y lo dejamos de default en este caso sigamos adelante muy bien aquí abajo tenemos change controller aquí cambiamos en el jota el jota el jota el jota y no el joystick el joystick ya viene tiene solo botones así que ya se viene reconocido de del 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 window o de del juego en ese caso lo cambiamos en jota muy bien esos son los interruptores que nos interesa los botones también se puede configurar pero repito ya los botones el juego lo 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 reconoce así que son todos los interruptores en este caso ponemos empezamos aquí delante el primero f norm tasto izquierdo el mouse y lo trascinamos hasta aquí y aquí ya lo tenemos le ponemos nombre open doors open doors en este caso abrir las puertas ahora que mando le que como mando le le vamos a dar la la tecla del relativa al binding del juego o sea que tenemos que decirle que utilice la tecla del del teclado en este caso en este caso yo abro la puerta con la y doy 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 da save y add event y y vualá otra y el mismo pero a la en la otra posición lo pongo y le pongo closet el mando si es otro, le ponemos otro vale, si es el mismo le ponemos el mismo, es diferente ponemos el caso de que sea el mismo save command, como antes esto lo dejamos siempre en pulse porque tiene que reconocerlo como botón y add event y aquí lo tenemos otro es muy sencillo no es difícil engine on y así el engine on es la u por ejemplo, save key y add event y así abajo, el otro engine off igual la u, que será el mismo save key y así con todos los interruptores que queremos y le podemos dar pausa, delay y todo lo que nos interesa una vez terminado lo que queremos yo aconsejo que cada 3 o 4 interruptores os paráis un momentito finish se da finish aquí está save configuration yes y aquí lo tenemos del desktop ahora yo le doy al D le doy a run no este run configuration este run automáticamente el target carga el joystick crea joystick virtuales y ahora hago la prueba con el event tester este se abre una ventanita y yo utilizo los interruptores para probar si funciona en este caso abro puerta cierro puerta enciendo motor y apagos motor ya que no me lo ay perdón y ya está nada más y con eso se puede hacer todo lo que queremos con todos los juegos además una cosa más si queréis cambiar la configuración seleccionáis el vuestro la vuestra configuración y le dais a edit otra vez a next a next y automáticamente aquí lo tenemos lo que hemos hecho antes vale que pasa que podemos cambiar y utilizar otro tipo de interruptores para mover y cambiar el mando y por ahora eso es todo más adelante hacemos otro video para ver cómo configurar los ejes si os interesa sensibilizar o menos los interruptores adiós